La Institución Educativa Promoción Social celebró el Día del Bilingüismo con participación de los estudiantes y docentes. La programación del evento se cumplió en la sede central el pasado viernes 29 de octubre en horas de la mañana. El área de inglés e idiomas organizadores del evento vincularon gran parte del personal estudiantil a la jornada. Aquí están los mejores momentos de la actividad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!